Cuatro, cuatro... Ya a casa me tienes junto En tus hilos enredados Moviéndome a tu antojo a cualquier lado Arribándome en la libertad Ya a casa Que no soy tu juguete entiende Que no quiero quererte y siente Yo también tengo voluntad Y no quiero ser de ti El títere que va Haciéndote reír Por donde quieras que vas Y no quiero ser de ti Una marioneta más Que te hará feliz Cuando tú quieras y ya Con los mayores Báilalo Abel Delgado Abel Delgado Y no quiero jugar Ya a casa Que no soy tu juguete entiende Que no quiero quererte y siente Que también tengo voluntad Y no quiero ser de ti El títere que va Haciéndote reír Por donde quieras que vas Y no quiero ser de ti Una marioneta más Una marioneta más Que te hará feliz Cuando tú quieras y ya Y no quiero ser de ti Y no quiero ser de ti Una marioneta más Cuando tú quieras y ya Y no quiero ser de ti Una marioneta más Que te hará feliz Cuando tú quieras y ya Una marioneta más ¡Gracias!